Ayer aún tenía veinte años. Acaricé el tiempo y jugué a vivir. Como un juego de amor. Y viví la noche sin contar mis días que fluían en el tiempo. Hice tantos proyectos que quedaron en el aire. Fundé tantas esperanzas que se desvanecieron. Y quedé perdido sin saber dónde ir. Los ojos buscando el cielo. Pero el corazón en la tierra. Música Ayer aún tenía veinte años. Pero yo perdí el tiempo haciendo locuras. Que me ha dejado esto. Nada precisamente. Algunas arrugas en la frente. Y la pena del vacío. Pues mis amores han muerto. Antes de existir mis amigos han partido. Y no volverán más. Por mi parte que he hecho. Vacío y todo de mí mismo. He desperdiciado mi vida. Y mis mejores años de juventud. Y lo mejor y lo peor. He tirado lo mejor. He encogido mi sonrisa. Y el lado mis lágrimas. Y el lado mis lágrimas. Y el lado mis lágrimas. ¿Dónde están ahora? ¡Apresse! Ahora mis veinte años. ¡Apresse! 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 ¡Apresse!